¡Suscríbete al canal! 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 nada debajo del árbol. Sí, bueno. Silvia, como todo sigue, igual lo llevas claro. Es verdad. Bueno, ya me he acostumbrado. Es marca al fío, al cabo. Mira qué bien se lo pasa. Ah, Nelly. Silvia, ¿tienes un segundo? Celia, tú también. Eh, sí. Siento interrumpiros. ¿Qué ha pasado, Nelly? No es normalmente hablar así. Tengo una consulta que haceros. Está raro, Nelly, ¿verdad que no pasa nada? Escuchamos, Nelly. Pues resulta que... Sí. En verdad... Por eso... ¿Cómo lo veis? ¿Eh? ¿Qué? ¿Pasa algo? No me deis eso susto, que me atrabando con las bolas de arroz. Más que comer, parece que engulláis. ¿Pensáis jugar la firma con varios kilos o más? No me vais a pasar más vergüenza, por favor. Todo claro, Nelly. Cuenta conmigo. Y conmigo. ¿Verdad? ¿Estáis seguras? Si no queréis hacerlo, no pasa nada. Ah, Nelly, eso. Me encanta ese tipo de cosas. Pensamos hacerlo solo de todas formas, ¿no, Nelly? No podemos permitirlo. ¿Cómo lo has oído? Sí. Y hace tiempo trabajamos juntas como gerentes del club. Sé más cosas de ti de las que tú piensas. Es posible. Sí. Gracias, Silvia. Apoyamos a los equipos al final, Nelly. Sí. Jo, que bueno están los bolas de arroz de Silvia. Ya te digo, Nelly, ¿por qué no aprendes a hacer las conmen? Cierra el pico y no te metas a donde no te llaman. ¿Tú es que acaso quieres ver qué pasa con quien me lleva a la contraria? Tan terrorífica como de costumbre. Claro, no te metes con ella, que te va a echar de distrito. Y no querría que faltase a los entrenamientos. Estoy bien, capitán, no me toméis el pelo. Y se ríen todas. Vaya no es el gran día, la final de Fútbol Frontier contra los Elzeus. Que se preparen. No perderemos por nada el mundo. Acabaremos con los retorcidos planes de Raidark y su equipo. Todo lo que hay, Mark. Todo lo que hay, Mark. Silvia, Celia, Nelly. ¿Cómo íbamos a saber que en un momento así se preocuparían de eso? Nosotros solo pensábamos en ir a por el Zeus de frente, ajenos a lo que se cacía en nuestras espaldas. Si no fuera por ellas... Y entonces por fin llegó el día del gran final. Por fin ha llegado el día del gran final. Más te vale estar preparado, Zeus. Y lo voy a informar por ti, Raidark. Vamos a la estación para tomar el tren que nos llevará al estadio de la final. Bueno, pues eso no va a ser ahora. Eso no va a ser hoy, no va a ser ahora. Vale, aquí Nelly sigue buscando jugadores. A ver. Se me aburre. Llevamos 10 minutos episodios. Es decir, quedan 20 minutos episodios. Podría perfectamente coger el marceos y pum y po' bebo. Eh... Ostras. Sí. ¿Eh? ¿Pero qué? Tachan, el instituto ha venido a daros ánimos. Hasta aquí ya varios alumnos del Raimo vinieron con nosotros a explicarle a la gente la verdad. La culpa de los suicidados no fue del Raimo, sino de un conspirador que planea controlar la ciudad. El agua ya vuelve a estar bien y se ha aclarado el malentendido. Ahora ya podéis iros sin mayores preocupaciones. Así que era eso, muchas gracias Celia Bueno, nos vamos ya Mucha suerte chicos Nos estaremos animando Axel, mira hacia aquí Vio el Raymo, volved con la copa Nos fallaremos Lo tienes claro, ¿verdad Mark? Nada de volver con las manos vacías Claro que no, ganaremos al Zeus y a Ray Dark Con todas las en la ley ¿Te parece bien Eli? Así se habla Mark Gracias a todos, volveremos al Raymo con el título de campeones Vamos chicos, la gloria nos espera Vale Y yo ahora vuelvo Vale, y ya me dejáis libertad Vale, ya tengo libertad para hacer lo que me dé la gana Hasta... Bueno, de hecho, espérate Vamos a ir a fichar a un jugador Vamos a ir a fichar a un jugador, por cierto, pachanga Yo quiero ver la primera de hoy La primera y casi que la única Vale, he tomado fuego No tiene técnica de atajo Así que gol Vale, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir a reclutar al último fichaje Último fichaje del Raymond Raymond, digamos Que es un jugador que en la serie En la serie tiene más importancia que aquí, la verdad Aquí tiene poca Aquí tiene poca De hecho, aquí es un personaje opcional Y aquí lo vamos a ver ahora Doctor, ¿cuánto tiempo? Anda, pero si eres... Bobby Ah, perdona Este es el médico que estaba a cargo del equipo de Estados Unidos Al que pertenecíamos, Silvia y yo ¿Desde cuándo está en Japón? ¿Eh? Pensaba en Japón, Eric Eagle Eric Eric era uno de nuestros compañeros del equipo cuando estábamos en el extranjero Era tan buen centrocampista que lo llamaban el mago del campo Al igual que a ti le encantaba el fútbol Sentía auténtica pasión por este deporte Pero un día... Un día hubo drama Estoy comprobando una cosa Estoy comprobando una cosa, tío, con el micro Nos ha dicho que Eric ha sufrido un accidente de tráfico ¿Es verdad? ¿Cómo está Eric? Chicos, Eric ya no... Silvia, cálmate, por favor Vaya Doctor, díganos la verdad ¿Por qué aparece el nombre de Eric en esa historial? No hace falta que siga mintiendo Gracias, doctor Ojo Pero bueno Tú eres Eric ¿Cuánto tiempo sin vernos, Bobby? Eric ¿Estabas vivo? Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Le pedí que os engañara Que os dijera que había fallecido en el accidente Doctor, dígame la verdad Ya no podré volver a jugar al fútbol, ¿no es cierto? ¿Qué dices? Eso no es así Lo noto Sé que no podré volver a mover la pierna como antes Almera, somos amigos de Eric Eagle ¿Cómo se encuentran? Lo va a poner bien, ¿verdad? Tranquilizados, por favor El doctor lo está examinando Silvia, Bobby Doctor, tengo que pedirle un favor Dígales que ha muerto No quiero que me vayan así No me podría soportar Pero... Te lo ruego Está bien Mejor muerto que cojo, ¿eh? Es lo que está pensando Eric, vaya Doctor 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 Nos han dicho que Eric Ha sufrido un accidente de tráfico ¿Es verdad? ¿Cómo? ¿Cómo está Eric? Chicos, Eric ya no... ¡No! Silvia, cálmate, por favor Silvia, Bobby Perdón Sí, sí, perdón Pero bien que les has dicho Que estaba muerto Me cojo Anda Pero pensado de todo Fui incapaz de renunciar al fútbol Desde que volví a Japón He estado haciendo rehabilitación Sin parar Y hoy por fin Me darán el alta ¿Eh? ¿Eso significa que...? Exacto El centrocapista Que todos llamaban El mago del campo Ha vuelto Eric Igo Lo ha resucitado Eric Mark ¿No has permiso Para que Eric Se incorporara a nuestro equipo? La verdad es que Tengo muchas ganas De jugar al fútbol con él Claro que sí Es más que bienvenido Soy el capitán del equipo Me llamo Mark Espero que disfrutemos al máximo Jugando juntos Gracias por aceptarme, capitán Eric se te ha unido Nuevo fichaje, chicos Nuevo fichaje A Eric hay que ponerlo en el equipo Sí o sí Lo fichamos al 40 Desbloqueado a Eric A nivel 40 Vale Pues vamos a ir a la caseta Para incluirlo en la convocatoria Y oye Estaría bien que Nelly Viniese a decirme Oye Que tengo fichado Tengo ya listo No sé quién Ya he encontrado A los fichajes Estaría bien eso ¿Eh, Nelly? Estaría bastante bien, Nelly Hay que seguir esperando Hasta que te aperezca Bueno Eric Bueno, es opcional Pero aparece con la llave ¿Qué tiene? Tiene tiro de giratorio Tiene corte giratorio Y tiene espejismo de balón Vale, tiene técnica Técnica de todo, ¿no? Un poquito de todo Y Aquí quitamos Aquí, tío Aquí quitamos aquí Me da a mí que vamos a quitar a Pibody Me da a mí que vamos a quitar a Pibody Porque es que Pibody al final Es defensa Y lo que tiene de defensivo Es la sorpresa Que casi siempre es falta Mira, fuera Pibody Que es un personaje Está guapo y tal Pero Que es exclusivo De los juegos, creo No, en el anime no aparece Vaya Pero no, no, no Pasando Eh, Sadu de momento Lo vamos a dejar Fail, Hill Valley, Clicks Blood, Artis, Gorilla Sanford Habrá que quitar a alguno Para fichar a un jugador del Ya veremos a qué quitamos Habrá que quitar a alguno Para fichar a un jugador del Del Kirkwood Pero de momento Lo dejamos así Y aquí lo que vamos a hacer es Poner a Eric Pues Lo vamos a poner aquí Me voy a quedar con Bobby Sí, sí Me voy a quedar con Bobby Y a Eric Lo vamos a poner aquí En el Cuarteto De las pachangas Sí, yo creo que sí Ok Ok, 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 ok Vale Pues estamos bien así Está guatante bien así ¿Qué más ¿Qué más podemos hacer? A ver Temas súper técnicas, tío Tenemos que tener alguna, ¿no? Súper armadillo Torbellino El campo de fuerza No te creas que me convence Ninguna Lo que sí Eric no aparece Eric no aprende El Fénix Eric no debería Aprender el Fénix Creo yo que sí Bueno, también tenemos Por cierto Arriba, arriba Aquí Veis que he ganado ya Todos en rango S Menos el de la roya La que es de mí Que es un partido Que me costó un poquito Lo ganamos en rango A Y aquí en principio Los dan Botas de Pegaso Vale Y si lo hacemos todo En rango S Entiendo que nos dan Si lo hacemos todo En rango S Nos dan otra Nos dan otra cosa Las botas de Pegaso Estas A ver ¿Qué suena? 7 en rapidez Esto sube 8 en control Y esto sube 4 en tiro A ver Jot no tiene ninguna puesta A ver ¿Por qué no he puesto yo Ninguna Jot? Eh ¿Qué le subimos a ayuda? El control por ejemplo A Eric le podemos subir La rapidez Va a ser bastante rápido Y nos queda una aquí Que sube en el tiro El tiro por ejemplo Pues Artisa es delantero Sanfar es delantero Vale Y tengo Sí, tengo un montón de pulseras también Tengo un montón de pulseras Físico 10 Eh Defensa 10 Defensa 10 Esto es control 6 Control 8 Control 8 para Jot Por ejemplo A Eric le vamos a subir Defensa 10 No Control 6 Control 6 Por ejemplo Esta de Nazar No sé que le está subiendo Vale Es una que le está subiendo 4 el físico Eh Le podemos subir la defensa a Nazar ¿No? Y le vamos a subir la defensa a Nazar Jack no se lo que tiene puesto Tiene un menos 4 en defensa Vale Vamos a poner una destaca Que le sube 10 Eh A Bobby A Bobby Le vamos a poner otra de esta Que sube defensa a 10 Pues que tengo un montón de pulseras Y un montón de historias Eh Ya lo estáis viendo Este sube 10 el físico ¿Quién puede ¿Quién puede necesitar un buen físico? Uno que juegue en el medio ¿No? Uno que juegue en el medio O sea Que he quitado B-Body ¿Quién juega en el medio? No sé quién va a jugar en el medio La verdad Mira A Sanford le vamos a poner Una de estas de 10 4 del físico Eh Sí Sí Venga De los que no tengan Tío Este 4 del físico Venga 4 del físico Por ejemplo Tú no tienes nada tampoco Te vamos a poner Una de estas que te sube 6 en control Eh Y te vamos a poner Una de estas que sube 4 en defensa Y Todos tienen ya una Diría que todos tienen ya una Ok ¿Hay más objetos? No hay más objetos Guantes Creo que Mark tiene los mejores Sí Eh Y a Thomas Es que A Fell no le puedo poner Me encantaría ponerle unos guantes Pero no me deja ponerle guantes A pesar de ser portero Temas súper técnicas Ya hemos visto que Hay uno de portero Pero ¿A quién se lo vamos a enseñar? Bueno Hay 12 porteros de hecho Pero Fell ya tiene una de ellas Que es el campo de fuerza Y creo que no tiene mucho sentido Ponerle el torbellino Y el súper armadillo Igual puede prender los Gilbali Por cierto Tiene aquí la Vendimia La Vendimia con Nathan La Vendimia con Jack Que vaya malo duro Eh Y a este sí que le podemos enseñar El súper armadillo ¿No? Que es un tío así corpulento ¿Vale? Ok De hecho el súper armadillo Probablemente la prenda por niveles Pero bueno Se lo enseñamos ya Esto está puesto con Kevin y Axel Con un dragón Evidentemente Solo se puede hacer con Axel Tiene sentido Bajarlo de fuego Se puede hacer con otro Con ese Axel Está bien saberlo Realmente he combinado Hoy Jude Hombre Lo suyo es que era ahora Con Sanford ¿No? Que están en equipo Los compañeros ahí de la Royal Y la ruptura relámpago Creo que este trámpago Se puede cambiar Eh No sé Estoy intentando poner Todo Todo al A tope O sea Este le puse el trapolín relámpago Con Gorilla Pero bueno Gorilla va a estar nunca en el campo Vamos a poner algo ya Eh Defensa triple Jacky Bobby Si en principio Jacky Bobby En principio Jacky Bobby Si en principio Si Algo más Eh No Pues en principio no chicos Eh Mira podemos Intentar hacer el partido Contra la Royal Vamos a jugar el partido Contra la Royal Y a ver si lo conseguimos En rango ese ¿Vale? Ahora somos un poquito mejor Que la última vez que yo jugué La verdad que la Royal Es un partido No es un partido fácil Este partido de aquí Eh El que jugamos la primera vez Quizás creo que si Fue un poquito más fácil Pero este amistoso No es fácil No es fácil del todo Vale Ha entrado Eric directamente Por Peabody Vale Vamos a retrasar la posición de Bobby Vamos a retrasar Me entendéis Si pongo a Bobby aquí Eh Se quedará más atrasado después Y Eric estará más adelante Vale Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Entra Eric directamente por aquí Porque podría probar Otras formaciones Pero es que esta me está gustando Bastante la verdad Esta formación me gusta bastante Vale Para conseguir el rango ese Creo que tienes que ganar Con diferencia de 5 goles mínimo Así que vamos a hacer eso chicos Y con esto en principio pues Terminaremos el episodio de hoy ¿No? En lugar de cortar pues Hacemos esto Y yo ya por mi cuenta Voy a hacer Voy a hacer entrenamientos ¿Vale? Vamos yo No hay fuera de juego Vale Yo ya por mi cuenta Haré Haré entrenamientos Y haré cosas Para mejorar el equipo Para ese último partido Para el final contra el C2 ¿Vale? Cultura relámpago Esto va a ser gol Esto va a ser gol King tiene el campo de fuerza total Vale Aquí no me ha hecho nada Tiene el Sí creo que es el Campo de fuerza total Y esa La verdad que El tornado dragón Por ejemplo lo para Por eso voy a intentar Gastarle las técnicas Aunque aquí no me ha usado nada Aquí no le he gastado puntos Porque no he usado nada Pero le vamos a intentar Gastar las técnicas O voy a intentar Tirar con tiros Que sé que van a ser gol Vale Bien que vi Mierda Sí voy a regalar Pasa tío No va ratón No va ratón Por favor ratón Pégate múltiple Venga Hasta luego Hasta luego Oye 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 Que le estoy dando Tío Que pasa con el ratón Que le estoy dando Tú Me va a quitar Con un barrido defensivo De mierda Oye Que le estoy dando Tío Y no va Le he dado tres veces Para pasarla Y no me ha pasado Vale Falta Perfecto Ojo a esta Ojo a esta Que no es mala Vale Un espacio Para nada Vale Lo tenemos Lo tenemos Otra ruptura Relampado Vale Esto es un segundo Vale Hay que conseguir Cinco Hay que conseguir Cinco Para conseguir el rango ese Y no sé que recompensa Los harán Pero Pero vamos a conseguir Escudo de fuerza Vale No hace el escudo de fuerza total De todas formas Con el escudo de fuerza total Tampoco iba a pararlo Me habría venido bien Que hubiese hecho El escudo de fuerza total Para gastar más puntos de trading Pero bueno Aprender Que esto no metan gol Es una vergüenza Para el equipo Relájate Relájate Que somos mejores que vosotros Y que de hecho Tenemos ya dos jugadores De la Royal aquí Si contamos a Yud Juego rápido No Dale Venga hasta luego ¿Hay falta? ¿Hay falta? No, no hay falta Eh David ¿Lo llevas? No No pasa nada Que vaya gastando Me voy a gastar puntos aquí Si ya está puntos aquí No va a gastar puntos en tirar Corte giratorio Vámonos Ahí está Eric Debutando con el equipo Claro que sí Vale, toma David Pero yo aquí un poco parado Oye ¿Qué te ha dado a pasar tres veces tú? ¿Qué te ha pasado con el ratón de mierda? Mira el ratón, tío Hasta los huevos estoy del ratón, eh Hasta los huevos estoy del ratón Eh, yo te la llevas Eh, me va a quitar, tío ¿En serio me la vas a quitar? Sí, sí, completamente en serio Completamente en serio ¿Tú? ¿Te lo ha atravesado? Vamos ¿Recuperamos? Sí A ver si marcamos el tercero, tío Me gustaría marcar el tercero antes de acabar, eh Me gustaría marcar el tercero antes de acabar Vale, es buena esta Oh, tío, pero si le he dado Le he dado a que la pase a Yud Se le ha dado para que la pase a Yud Eh, vale Que hay que regatear Bueno, pues no vamos a poder marcar el tercero ¿Veis? Es que la Royal, tío Tiene bastantes técnicas Casi todos los jugadores Y muchas veces O me quitan el balón O me regatean No es fácil, eh Aquí me la voy a llevar Si estamos rápidos Nos va a dar tiempo a tirar, eh Si estamos rápidos Si no se me cruzan Que es la clave Que no se me crucen Es que Vaya pasecito me ha dado que mina hacia Axel La verdad, que vaya Que pasecito Mira de la primera parte Sí, sí, que acabe la primera parte De verdad Y voy a estrellar el ratón contra algo Voy a estrellar el ratón contra algo De verdad Me estoy poniendo malo con el ratón Porque hemos perdido ocasiones Porque no se ha pasado el balón Que toquen, que toquen Están en fase de furor ellos Ahora mismo me da un poco de impacto igual Vale, recuperamos la bola Recuperamos la bola Y para arriba, eh Sí, me cae, Dios ¿Cómo que, ostras? ¿Cómo que, ostras, Joe? Cada vez que hay duelo Perdemos, eh Cada vez que hay duelo perdemos Quitando los tiros Quitando los tiros Cada vez que hay duelo perdemos Vale Valor nuestra Eh, no, no, aquí allá Supongo Tío, el ostras de mierda Este que es, tío Venga, sí Venga, hombre Recuperamos una Gracias 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 Va a estar difícil Lo de hacer cinco goles Y más si le doy tres veces Con el ratón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy clicando con el ratón Estoy dándole aquí con el ratón Pum, 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 pum No va Madre mía, de verdad Perdemos la bola Normal que perdamos la bola Normal que perdamos la bola No, no Y se va a plantar solo Delante del portero Nada, sí, es que es increíble Sí que es increíble Es increíble, tú, eh Es increíble No hace ningún tiro Bueno, ya hago la defensa triple Aseguramos la parada Pero tenemos que hacer tres goles Y nos quedan 20 minutos Va a estar difícil Va a estar difícil, tío Es que esta gente Con todo hot técnicas Con todo El ratón Me está fallando por la cara ¿Qué? Le tengo que estar dando tres veces Por favor, me la llevo, ¿no? Sí, me la llevo Gracias, Axel Gracias, Axel Vale Topemos el balón aquí ¡Eh, gol! Hostias Mira, no sé Es que claro Es que le he dado tres veces Para asegurar que se diese Y al final He acabado prendiendo el balón Y todo No lo hacemos No lo hacemos en rango S No lo hacemos en rango S Entre los otras Que me han soltado por la cara Las que me ha liado el ratón Nada, nada, nada Voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar Pero... Es imposible Es imposible No nos da tiempo Tenemos que ser rapidísimos Y no vamos a ser rapidísimos Sí le he dado Sí le he dado Sí que no Sí que no No, no, no Que no Que no se puede Que no se puede Que el ratón Yo no sé si me está vacilando O qué No me ha fallado nunca Y me va a empezar a fallar ahora Venga, vamos Axel Me he tenido que dar otra vez Todas las veces Porque si no, no iba Increíble Estoy flipando No nos da tiempo No nos da tiempo Eso, pero el ratón Dos goles, ¿no? ¿Dónde está? Ah, que encima me la para Y Axel tampoco la gana Pero si la gana Sanford Y aquí esto ¿Cómo que te estánazo, tío? ¿Cómo que te estánazo? ¿Se le ha dado aquí? Tornado dragón Nada, nada Así que me da igual ya esto Así que no El tornado dragón No ha intentado ni siquiera pararlo Bueno, bueno 3 a 0 ¿Nos vale? No, no nos vale No nos vale No nos vale No nos vale, chicos No nos vale No nos vale Lo he intentado Ya lo intentaré yo Fuera de cámaras Bueno, hemos tenido aquí Un amistoso contra la roya La roya El equipo difícil, ¿eh? El equipo Bastante difícil, de hecho Bastante difícil, de hecho Ya habéis visto Esto no es rango S Ni es rango mierdas No, os lo voy a enseñar, vaya Un 3 a 0 No es rango S Un 3 a 0 No es rango S Bueno Ya lo intentaré yo Fuera de cámaras, chicos Entrenaré Hay entrenamientos especiales Mejoraré al equipo Todo lo posible Y en el siguiente episodio Pues nos vamos a enfrentar al Zeus En el siguiente episodio ya Contra el Zeus La final del Frontier Y de El solo Frontier Y ya está Ya ganad Chicos, nos vemos en el próximo episodio De Nozuma Eleven Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!